¿Qué pasa con el metro? El transporte público de pasajeros de la ciudad se iba envejeciendo y dejaba de ir brindando el servicio que requerían los usuarios. La principal decisión fue modernizar el metro, principalmente las tres líneas más antiguas y particularmente la línea 1, que es la primera línea del metro. Tuvimos un evento hace prácticamente dos años, año y medio, aquí en este lugar, en estos talleres de Zaragoza, donde presentamos lo que serían los siguientes 50 años del metro. Y cuáles eran los proyectos prioritarios del metro de la Ciudad de México y del gobierno de la Ciudad de México hacia el metro y lo que significa el metro, su modernización, no solamente como media de transporte de los habitantes de la ciudad, sino en una parte fundamental de la zona conurbada, de los habitantes del Estado de México hacia la Ciudad de México y obviamente en su reto. En ese entonces hablamos de tres proyectos prioritarios. Uno, el proyecto de modernización de la red eléctrica, particularmente la línea 1. Segundo, la modernización de la línea 1, incluido su esquema de operación y los nuevos trenes de la línea 1. Y tres, algunas otras acciones como las escaleras eléctricas, estaciones, etcétera, que requerían un mantenimiento mayor. Estábamos en ese proceso, lo habíamos venido desarrollando, entre ellos se pidió al Congreso de la Ciudad de México la autorización para hacer un programa de obra pública financiada de largo plazo que nos permitiera la modernización integral de la línea 1 con un monto de cerca de 38 mil millones de pesos. El Congreso fue muy sensible a esta situación, prácticamente por unanimidad se aprobó este proyecto y comenzó la licitación que culminó prácticamente en noviembre del año pasado. Se firmó el contrato de distintos consorcios que concursaron con Naciones Unidas, que dio el seguimiento, la UNOPS, de este contrato. Teníamos ya un proyecto de modernización integral de la línea 1, que incluía el puesto de control, los trenes, las vías, en fin, prácticamente una renovación integral completa de la línea 1. Y en el caso del suministro de energía eléctrica, que en realidad no es suministro, es transmisión e distribución de energía eléctrica, el programa de buen tono, que incluía por un lado lo que ya se había hecho hasta 2020, que es este túnel que ha mostrado varias veces Florencia en fotografías. Y este año iniciamos ya con la licitación de transformadores y algunas otras acciones que se requerían. Como es sabido por todos, en enero tuvimos un accidente en Delicias, en el edificio principal del metro de la Ciudad de México. Y al haber tenido este incidente, no solamente teníamos que sacar al metro de manera emergente a funcionar, sino que además teníamos que plantearnos, frente a esta situación y los daños que había tenido este edificio, cómo entregar a la Ciudad de México un mejor metro, todavía mejor de lo que habíamos planeado originalmente. Entonces, del accidente del metro, del incidente que tuvimos en el metro, en enero del 2021, lo que hicimos fue tomar la decisión de que no podíamos regresar a lo que teníamos. Que el objetivo es entregar algo muchísimo mejor de lo que nos encontramos. No solamente por la antigüedad de los transformadores y las instalaciones eléctricas, sino que teníamos que renovar completamente algo que se diseñó hace 53, 54, 55 años, con ciertas condiciones que existían, tecnológicas, etcétera, de aquella época, a algo completamente nuevo, completamente distinto y mejor. Entonces, de la adversidad que vivió el metro en enero del 2021, estamos sacando lo mejor del metro. Y estamos dándole a la ciudadanía un metro todavía mucho mejor del que nos hubiéramos imaginado cuando entramos en el 2019. ¿Por qué? Pues porque estamos diseñando, junto con Comisión Federal de Electricidad, un sistema de suministro, transmisión, distribución de energía eléctrica para el metro de la Ciudad de México mucho más moderno y en mejores condiciones, y en las condiciones que están las líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad de lo que se tenía o de lo que se había planeado hace 55 años. Por un metro más ágil, confiable y seguro, avanzamos en el Plan de Modernización Integral, proyecto que el Gobierno de la Ciudad de México inició al comenzar la presente administración. A pesar de la contingencia causada por el incendio del 9 de enero, la modernización del metro no se detiene. Hoy, redoblamos esfuerzos para renovar el sistema eléctrico. La nueva subestación de alta tensión Buentono pasará de 85 a 230 kilovolts, alimentando a 15 kilovolts a las líneas 1, 2 y 3. La medida incrementará capacidad y estabilidad para brindar servicio ininterrumpido. Con el apoyo de CFE en el proceso, esta transformación aporta alta confiabilidad, disponibilidad y seguridad en la alimentación y distribución del suministro eléctrico. Las galerías de cableado planificadas en 2019 y construidas en 2020 conectarán a la subestación Buentono con la red del metro y el nuevo puesto central de control de energía. Al modernizar el sistema eléctrico en esta etapa, se implementarán más de 1.200 kilómetros de cableado de media tensión de 15 kilovolts que fortalecerán a las líneas 1, 2 y 3. El nuevo puesto central de control operativo de las líneas 1 a 6 permitirá regular el tráfico de trenes, con visualización digital a distancia y monitoreo en tiempo real de sus condiciones de operación para brindar atención inmediata al usuario. De forma simultánea, la modernización integral de la línea 1 sienta las bases para incrementar la capacidad del sistema. Renovaremos las vías y rehabilitaremos las instalaciones fijas desde Pantitlán hasta Observatorio. Y, hacia el final de 2023, circularán los nuevos trenes con pilotaje automático CBDC, mejorando de manera sustantiva el servicio y el mantenimiento. Con su modernización integral el metro logrará ahorros del 35% en consumo de energía eléctrica, menos retrasos por averías, capacidad para 35% más usuarios, menor tiempo de espera en estación, reducción del tiempo de recorrido, mayor seguridad de personas y prevención de incidentes. La modernización del metro es un reto que compartimos todos. El gobierno de la ciudad con la mayor aportación de recursos realizada en décadas, más de 41 mil millones de pesos. Trabajadoras y trabajadores al redoblar y multiplicar esfuerzos y las personas usuarias que apoyarán con su comprensión y paciencia. Afortunadamente, como ya quedó demostrado con el operativo emergente, la Ciudad de México cuenta con el modelo de movilidad integrada que armoniza los sistemas de transporte público en una sola red para llevar a millones con efectividad hacia su destino. Entonces, del incidente y de la planeación que teníamos, decidimos invertir más y dejar el metro mejor todavía de lo que nos habíamos planeado originalmente. Es decir, no regresamos a una situación previa, sino que vamos a entregar mejores condiciones de suministro de energía eléctrica. Es una obra titánica. Es una obra mayor. Cuatro mil quinientos millones de pesos de inversión. Y es como si nos propusiéramos suministrar de energía eléctrica a una ciudad del tamaño de Villahermosa. Y eso lo hacemos en conjunto, Comisión Federal de Electricidad y el metro de la Ciudad de México. Y los recursos vienen de los propios recursos del presupuesto del gobierno de la ciudad. Segundo, por el incidente del metro, tenemos que dejar un nuevo puesto de control. Ya no solo para la línea 1, que era lo que nos habíamos propuesto, sino para la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ese puesto central de control también va a dejar de ser lo que era para convertirse en uno de los puestos de control más modernos de cualquier metro del mundo. Va a tener en el mismo lugar no solamente todo lo que tiene que ver con la operación del metro, sino también inclusive las cámaras de vigilancia. Es un C5 para el metro, para que se pueda entender. Es de esa magnitud. Y de comunicación inclusive con el usuario. Entonces, del puesto de control que se tenía, que inclusive era analógico, hoy vamos a movernos a un sistema completamente digital y que se va a convertir en el gran cerebro del metro. Pero ya no solo de la línea 1, sino de la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el tercero es este proyecto que nos habíamos planteado, que expliqué que es una obra pública financiada, que aprobó el Congreso de la Ciudad de México, que va a seguir haciéndose. Ese no paga. Ese se va a hacer, que es la modernización integral de la línea 1 del metro. Y esto va a ocurrir en tres años. Bueno, ya inició, de hecho, desde que entramos, pero que se fortalece ahora y que estamos pensando entregar a finales del 2023. ¿Qué vamos a tener listo este año? Pues este año va a estar lista la subestación, los transformadores y la línea de conducción de 230 que viene el kilómetro cero hasta Delicias. ¿Qué más vamos a tener listo este año? Pues el nuevo puesto de control moderno integral para las líneas 1 a las 6, el C5, el cerebro del metro de la Ciudad de México. El segundo año terminaremos el cableado y el cambio de transformadores de la línea 1. Y el tercer año terminará esa parte y se avanzará también en algunos cambios para la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Esto que fueron dos meses de trabajo intenso, profundo, de mucha, mucha discusión con Comisión Federal de Electricidad, con el metro, con los mejores técnicos nacionales e internacionales, porque el metro, los técnicos del metro son de los mejores técnicos internacionales que hay. Y la CFE también, empresas públicas, con formación de nuevos y nuevas ingenieras. Este trabajo arduo que se realizó pues se presenta el día de hoy. Este es el nuevo plan de modernización integral del metro de la Ciudad de México que hace que el metro de la adversidad saque lo mejor de nosotros mismos y demos a la ciudadanía uno de los mejores metros que tenga el mundo entero. De eso se trata la presentación de hoy. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Gracias! Gracias por ver el video.